El acceso a una vivienda se ha convertido en la principal demanda de los capitalinos. Se estima que semanalmente se realizan alrededor de unas 4.500 solicitudes. Este año la comuna capitalina ha destinado alrededor de 815 millones de Córdoba solo al proyecto de viviendas Bismarck Martínez. Lamentablemente muchas solicitudes y pocos recursos, porque recordar que con la contribución que hace el ciudadano con su responsabilidad de pagar sus impuestos se hacen posibles estos programas y proyectos. Aquí no hay una varita mágica que diga ese es tu problema, solucionado está, sino que va de la mano con la responsabilidad ciudadana del contribuyente que está al día con la alcaldía en las diferentes modalidades o categorías de impuesto que paga. Es insuficiente los recursos, pero lo que se está haciendo o se ha venido haciendo en estos últimos cuatro años en esta administración es que se resuelven aquellas personas que tienen prioridades o que están en riesgo su vida o que están en riesgo, algún tipo de riesgo social. Asimismo a los proyectos sociales se les han destinado más de 76 millones de Córdobas, que es la segunda demanda. Dentro de estos proyectos sociales hemos visto que se han entregado sillas de ruedas, se han entregado a la población que ha necesitado y solicitado ataúd para esas personas de escasos recursos, se han entregado medicina. En fin, el 80% de la proyección presupuestaria del 2022 está destinada a obras y programas de proyectos y el 20% está destinado solamente a pagar planilla y cosas así. Pero el enfoque principal es que se le está resolviendo a la población que ha solicitado algún tipo de ayuda social y se le está dando algún tipo de respuesta. Hay ciertas problemáticas que se dan en las personas que solicitan recursos, digamos una silla de ruedas, y tenemos varios problemas con eso en ayudas sociales. Muchas veces las personas de la tercera edad no cuentan con su cédula de identidad y quizás no están registrados. Entonces, para poderles entregar nosotros una silla de ruedas, se requiere un epicrisis y se requiere la cédula de identidad. Entonces, muchas veces esos son obstáculos que no se le da respuesta fácil a la población, pero están incluidas dentro de los proyectos sociales de la Alcaldía de Managua. Noticias 12, Darlen Tellez